Mediante la iniciativa CASMA cerca de nuestros municipios, el director de la Corporación Autónoma Regional de Santander visitó el municipio de Curití, donde se reunió con el alcalde Ángel Triana y la secretaria de Gobierno Vicky Pereira. Allí se priorizaron temas que requieren ser solucionados de manera ambiental y concertada. Temas tan importantes como el uso adecuado del agua, como los permisos de vertimiento, como la culminación de la planta de tratamiento de aguas residuales, de igual forma la adquisición de algunos predios para protección de fuentes hídricas y sobre todo seguir conservando y preservando los ecosistemas estratégicos que son tan importantes y que nos estamos dando cuenta en estos recorridos de la ruta CASMA cerca, que a través del ecoturismo se puede reactivar nuestra economía en el departamento de Santander, tan importante para todos en este momento. Además, la localidad se ha beneficiado con el programa Un Millón de Árboles, Un Millón de Amigos, que vincula a la Gobernación de Santander, los municipios de la jurisdicción y la empresa privada. Acá en el municipio de Curití ya se han entregado alrededor de mil especies de diferentes árboles para poder ser sembrados en esta jurisdicción y esperamos dentro de poco también con la red de jóvenes conectados ambientalmente activar ese propósito y llegar por lo menos a unos dos mil árboles más para poder seguir avanzando en esta campaña de Un Millón de Árboles y Un Millón de Amigos de la Casa. De igual manera, la corporación hace presencia en el municipio con apoyo a diferentes iniciativas y en solución algunas dificultades. La Corporación Autónoma Regional de Santander viene prestando un apoyo muy importante al municipio con el préstamo del carro tanque cuando se presentan situaciones de desabastecimiento de agua, la maquinaria también para resolver algunos temas importantes en las vías por derrumbes o deslizamientos que se presentan y de igual forma estamos permanentemente atendiendo el llamado que nos hacen comunidades organizadas como lo hicieron hace poco los señores y los amigos tomateros que tienen toda la voluntad de poder implementar buenas prácticas y obviamente la corporación va a aportar conocimiento para poder acompañarlo en esas tareas tan importantes. Con estos encuentros se busca avanzar de manera positiva en la conservación sostenible y amigable de los ecosistemas.